Carmener es una cepa francesa que ha estado un poco perdida y en Sudamérica se la volvió a redescubrir en realidad y encontró una buena zona de desarrollo en la provincia de Avilés, Uriondo de la cual tengo el gusto de haber nacido ahí y es la zona de la Pampa la Villa como característica es una variedad que tiene un vino bien frutado joven, de taninos muy nobles nacimos más o menos pequeños y básicamente requieren en cierta forma un poco más de agua de frío esta zona es una zona más baja de la Pampa la Villa y donde es frío como característica es el vino con muy buena fruta sobre todo frutos rojos esto ha sido fermentado en tanque en una micro fermentación en tanqueritos pequeños donde ha sido un vasoqueo manual prensado también manual por el volumen de uva que teníamos y luego ha sido la barrica de tercer uso para que haga su fermentación malolástica y tenga un año de crianza lo que mantiene es que la parte especiada que le aporta la barrica está muy muy casada con el vino con la parte frutal del vino y obtienes un vino que donde la madera no interfiere en las propiedades típicas y la calidad del vino la parte frutal del vino y obtienes un vino que va a ser un vino que lo hacía